O sea, mi no sé, no es no, a papi, a Herlín... ¿Pero era de su partido? Sí, no me lo comprendí. Yo tenía un partido registrado. Herlín está, Hopi, quieto. Entonces, mi no sé, Kiko, su plana está para la próxima elección. Él hace un buen trabajo de crear hype para esa candidatura, pero últimamente me está en Hopi quieto. Entonces, mi no sé... Bueno, Herlín está mi amiga Kiko que hace, me está desea Hopi éxito. Como su amigo, sí me me serví, que me está guay, Hopi más contento, el tiempo está de APP. Él hace un buen partido, va a la elección, liderar un partido no está fácil. Él tiene su capacidad 100%. Pero la política también está agradable. Él necesita disfrutar un tiquito de política. Y me quiere decir que si me dé un transición para aceptar que el partido perdiera más, el partido que él hace un buen tiempo y está. Él tiene que estar más contento que está ahora aquí. Entonces, mi no sé, mi no sé, él hace un buen partido, busco candidato, busco sponsor. ¿Cómo conseguimos ir back and on? Mi te agradecemos de su decisión para el haci. Mi te quiere, Herlín, va yendo back a APP, lo haci es más feliz como candidata. Y te hace, si quizás, si no te mimo un move político, un género me hace 13 reforma de la APP. Entonces, la APP, ahora aquí está, va yendo. Me haces dos términos en el gobierno, tiene algo que se llama voter fatigue. No se empieza a cansar de ir. Lo saco no te baja por lo menos uno de los dos asientos. Pero eso no está suficiente. Desde ese año, el único caso que yo me hago con AVP en, va yendo para ahora aquí, es la voter fatigue. Pero el candidato que yo hago con la alianza, tú te concentrías para San Nicolás. San Nicolás tradicionalmente está a base de la APP. Entonces, ahora, en el momento que yo estoy defendiendo una base, no está mucho de un crecimiento. Para crecer en la política, vamos a expandir la base. entonces, a mí siempre día Herlin y Reis salen al partido, siempre me cargan esperanza que no lo eventualmente va a ir back AVP y usan la salida para reestructurar el partido entonces, tú sabes, tú gente del pueblo está de acuerdo con la cena de AVP, nos está cansado de bien, nos quieren sangre nuevo, cara nuevo entonces, hay que aportar esperanza menos aquí, pero encima pienso que no están parando para un punto y no está correcto tú dos, que lo iba a un proceso de diálogo y renovación del partido no es eso de ahí, pero quizás aún tiene esperanza sí, eso no lo cambia, básicamente nos, contrario en el gobierno actual, nos está queriendo nombrar candidatos en el ministerio que está cualificado y está dominado en materia. Si vota un jurista y no comprender la constitución, está muy difícil para acción 21 sostenerlo como un candidato para ministro de justicia. Pero también puedo sostener dólares como Hefman, por ejemplo, pero como ministro de justicia acción 21 seguro no lo sostener. Sí, y vota cercano gente para subir listas. Sí, entonces no se hope y respeto de dos y de tres rondes. Y también es bueno de lo que me te tiene de otra. Y de cuántos rondes también? Depende de candidato. Normalmente también hay por lo menos tres rondes. Entonces tenemos un proceso con nuestra hace, entonces con nuestra sí, más de nada. Normalmente es este primero, con nuestra pregunta en la persona. Y de dos rondes, creo que hay una oportunidad para preguntar en la acción 21 con nuestra estructura. Y de tres rondes, también más tanto con lo que posiciona en la mesa, qué hora lo lanza y qué lo logra. Entonces, de nuestra experiencia, creo que más mejor. Ahora tengo un candidato con una pasión específica y sé que lo logra en la política. Entonces, en la gente de 30 y dice exactamente lo que logra. Entonces, ahora voy a dejar un candidato, no, mi que juan, ayuda, mi que derecha, es mucho general. El candidato de nuestra experiencia no está más exitoso, no está más duro. Entonces, a mí siempre ahora quiero que el candidato, o candidato en el prospecto, me dice zero in. Focusing en lo que hay que logra, sea el Parlamento o sea el ministro. Cual de una de dos áreas como que cambia y de nuestra experiencia se está funcionando mejor.